Cuando la poli me preguntaba a mí Vuelta a casa, trabajé de fiesta, contaba a mitad, conté de irme a dormir Y veo caro, todo lo mío caro, quiero más billetes para ser feliz Tengo un party en el bando, sujetame un palo, que le hago la vida, hasta si vengo del trap Vendía crack, tomaba lean Movía packs, 40 light dogs, en el de gym Acá tiene 100 grans on my back, me veo clean Nah, how to make it, mami es black con 17 Si sabe, me dijo, el pere se corta con tetralactosa Soy todo de youtuber, forma que actúe y parece mariposas Es feo, en verdad ser feo, eso ya es otra cosa Con un coro de negro y dinero en el suelo, y mírame aquí me veo toda hermosa Tengo del trapo, voy a estar cucho en un estado, vacando pa' pasar el rato Cuántas, cuánto, háblame en tacos Me folla la hija del paco, antes de ser famoso ya era empresario Nada de facturar cien a diario, porro tras porro Vendiendo gramos a gramos, después yo lo pongo y bajo todo Nunca decían lo que veía cuando la poli me preguntaba a mí Vuelta a casa, trabajé de fiesta, contaba a mitad, conté de irme a dormir Y dejaron todo lo mío caro, quiero más billetes para ser feliz Tengo un brody en el bando sujetando un palo que le hago la vida así Vengo del trapo, vendía crack, tomaba lean Movía packs, body like dope, deme de jean I have too many crowns on my back, me veo clean I have too many cash pa' mi edad con 17 Vengo del trapo, vendía crack, tomaba lean Movía packs, body like dope, deme de jean I have too many crowns on my back, me veo clean I have too many cash pa' mi edad con 17 I have too many cash pa' mi edad con 17 Gracias.